Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en otro vídeo para hacer con los oídos bien abiertos Ahora os presentaré la zona Vale, pero bueno, tenemos que hablar con este NPC de aquí Este de aquí Y activar la misión Bien, son 11 cositas que tenemos que buscar Y voy a abrir el mapa para que veáis donde estoy, ¿vale? Si seguís el camino de la playa encontráis el piñón El piñón, sí, el champiñón Y lo podéis coger hasta arriba Entonces, antes de hacerlo en orden Vamos a buscar los que están aquí justo cerca, ¿vale? Y luego ya empezamos por el 1 y acabamos Entonces lo que vamos a buscar ahora es el número 9 Es que no voy a dar toda la vuelta teniéndolo aquí De hecho me lo estabais susurrando en plan Lady, no te vayas a hacer en orden Que tiene cerca un par Y yo, vale, vale, hago caso Y me lo han señalado Y bueno, voy para allá Que mejor, ¿eh? Así no damos tanta vuelta De hecho, si miráis bien los logros Todos muy seguido Vale, pues aquí está El 9, ¿correcto? Pasamos al número 11 A ver si puedo cogerme el... El conejito Vale, desde aquí No, 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 no quería caer Quería planear Ah, ah, está ahí Aquí está ¿Es el número 11 este? Ah, muy bien Muy bien a mi susurrador Sí Ahora vamos a por el 1 Que bueno Si ya veis Que es que Ponen las pistas Y es bastante facilito Encontrar esto Este sí que lo número No como el buscador de tesoros Que lo estaba narrando Porque a lo mejor Puede ser más lioso este Vale, aquí lo tenemos A ver si puedo salir de aquí No, no, no Ni me mires Ni me mires Vale, aquí tenemos otro Este está en un coche Dice, ¿no? A ver, voy a subirme alto Para verlo No, un coche Eso es un... Ah, sí Mira, lo está allí En un carro Por aquí Vale, este sí que es el número 2 Ahí Vale, el número 3 Es a los pies de una torre De madera Vale Pues nos vamos para allí ¿Por dónde salgo yo? Estoy atrapada Dejarme salir Otra vez Para abajo No Me falla muchísimo La mano A la hora de darle al enter A ver ¿Saltas o no saltas? Vale Ah, bueno, no Vamos primero al 10 Que mira, que ya lo tenemos aquí Así no damos tanta vuelta Y luego seguimos recto Cogemos primero el 10 Y ahora nos vamos al... Al número 3 Este es el 10, ¿no? Sí El 10 Ya que tenemos los arbustos aquí Pues no lo vamos a dejar Solo Si vamos de camino, ¿no? Lo bueno es que más o menos Sigue un orden de mapa Y es bastante fácil Si quiero ver dónde está este No lo veo No lo veo A ver Ah, sí Ya lo he visto Ya lo he visto Aquí está En otro coche Bien Este es el número 3 Sí Vale Vámonos al 4 Hago la leche No me... Uf, de verdad En este mapa No soy más pesado Porque no podéis No habéis aprendido Ni estudiado para ello Porque si no Uf ¡Qué pesados sois! ¡Da mercy! Tiedad para ti Chucho Ay A ver Que tenemos que subir A esa torre ¿Por dónde se sube? Por lo fácil que es todo Con el escama celeste Y yo me tengo que complicar La existencia con Con el conejo Bueno, que tengo más mérito, ¿no? Y todo Por no cambiar la cuenta ahora Ahora que estoy bien Este es el 4 ¿Me atacas? No, no me atacas Vale, pues te cojo Es el 4 Vale Sí, el 4 Vamos al 5 Vale, para el 5 ¡Hola! Venga Que tollina me ha metido En toda la mocha Uf Vamos por aquí No os equivoquéis De camino, ¿vale? Porque es esta ruta La ruta más cercana Al pico Por aquí Ha dicho que está En un arbusto Arbusto ¿Eso es un arbusto? Sí, pero aquí no hay nada Ah, vale Ya te veo Ya te veo Ya te veo Ay Vale El número 6 Se encuentra en esta zona Es que ya lo había cogido Pero estamos justo Donde el peñasco Justo encima de la C Del peñasco Pues ahí Aquí está el siguiente Que es el 6 ¿Lo veis? Os podéis guiar Con la torre esta O con el puente Que hay al fondo Y desde aquí Nos podemos ir Al 7 Que ahora mismo No lo veo Dice gata perdida Ah, no Vale Es que no es esta montaña Es la siguiente Es el otro camino A ver A ver Ostras Ah Vale Aquí Aquí Cordero Aquí estás Muy bien Y acabamos Y acabamos Con el último Que está En el puente Vale Pues una vez Que hemos llegado Al puente En esta zona De aquí Hay otro arbusto Pues ya Acabamos el logro Cogiéndolo Así que nada Sharkitos Nos vemos En el siguiente Vídeo Y hasta luego Goal ¡Gracias por ver!